Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis completo tras un mes de uso con el Mac Mini M2 versión de 8 GB de memoria unificada y 256 de SSD, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de mi experiencia, de las especificaciones, de por qué me he comprado este modelo en concreto y con qué periféricos los estoy utilizando. Antes que nada vamos a comenzar con el apartado del diseño. El diseño es una absoluta barbaridad, lo estáis viendo hoy en pantalla pero también lo estáis viendo por ahí. Os intentaré estar dejando algunos planitos para que lo veáis más de cerca y más en profundidad. Tenemos un cuadradito, ¿de acuerdo? Al estilo de un mini PC con el logo de Apple en la parte superior con un LED encendido en la parte, digamos, mirando hacia el usuario. De hecho, el LED está justo aquí delante y por detrás tenemos... Si observamos los puertos que tiene este Mac Mini, aquí lo podemos estar viendo. Tenemos el botón de encendido, tenemos el conector de carga de alimentación, luego el RJ45 de internet, dos Thunderbolt, que es USB tipo C, un HDMI, un ya de auriculares, este ventilador aquí abajo y dos USB normales. El diseño me parece una absoluta barbaridad. No tenemos demasiados puertos, pero para algún usuario medio puede ser más que suficiente. Ahora yo diré lo que tengo utilizado. Ahora mismo lo que tengo utilizado es el HDMI conectado a mi monitor, que luego hablaré de qué modelo es, y el cable de corriente. Ya está. Bueno, sí, tengo también el adaptador, ¿de acuerdo? Del ratón, que no lo tengo por Bluetooth, aunque este ratón es el modelo, a ver si lo veo bien, el MS150L de Logitech con un clic silencioso, que no lo tengo conectado por Bluetooth, sino que lo tengo conectado por ese, bueno, por el dispositivo USB conectado directamente al Mac Mini. Lo que digo, el diseño es una pasada, el diseño en cualquier escritorio va a quedar genial, muy discreto, muy coqueto, es una pieza ensamblada todo en uno de metal, ¿de acuerdo? De aluminio, con el logo de Apple en color negro, no es transparente, así que es un diseño muy, muy bonito. La verdad que el diseño me ha encantado. Bien, si hablamos ahora un poco del rendimiento, podemos decir que dentro de esta pequeña máquina tenemos un chip Apple Silicon M2, que es un procesador, no es nuevo, sino que ya salió hace, bueno, en junio, salió en junio de 2022 con el MacBook Air M2, y lo ha reciclado Apple con la renovación de este Mac Mini, que este Mac Mini salió en febrero, creo, sí, en febrero de 2000 o en enero, a finales de enero, principios de febrero de 2023, renovándolo con el chip M2. ¿Por qué esto es una novedad? Bueno, pues porque Apple no solo ha actualizado el Mac Mini actualizándolo con el chip M2, sino que ha permanecido con el mismo precio, ¿de acuerdo? Ahora tenemos un precio de 719 euros, y si no recuerdo mal, creo que incluso se ha rebajado un poquito, el M1 costaba 799, así que tenemos más potencia y menos precio. La memoria, bien, tenemos una memoria, ¿de acuerdo? de 256 de SSD, que ha tenido muchas críticas, que luego vamos a ver la memoria que nos da, la potencia que nos da. Se supone que, bueno, en el apartado de la memoria, lo que ha hecho Apple, y por lo que nos daba más potencia en el chip M1, es incorporar dos chip NAN, creo que se llama, pero aquí solo he incorporado uno de 256 y eso ha proporcionado que nos dé menos potencia, ¿de acuerdo? En el día a día, ¿se nota? No, yo he exportado documentos de un sitio a otro, incluso archivos de varios gigas por cable, sin ningún tipo de problema. También yo venía de un MacBook Air 2017, que me daba una escritura de 600 y 500, y este da una escritura y lectura de 1500 aproximadamente, así que es 1000 MB más de lectura, así que pues me va mucho mejor. Bien, en cuanto a la memoria unificada, 8 GB de RAM, ¿son suficientes? Sí o no, y luego vamos a hablar del apartado del rendimiento. Bueno, son suficientes. Lo cierto es que sí es suficiente, pero cuando abre todos los programas empieza a tirar de memoria swap. ¿Qué es la memoria swap? Es un tipo de memoria que el sistema de macos necesita agarrar, necesita coger de la memoria SSD para llevar la memoria RAM, para que el sistema vaya funcionando de forma fluida y correctamente, cuando se saturan los 8 GB. ¿Y se saturan rápido? Bueno, pues sí. Yo, a ver, sí. Pues la vez que se me ha saturado fue cuando estaba editando en iMovie un vídeo 4K, 60 frames, Dolby, HDR, dos vídeos de fondo, el navegador Chrome con 10 o 12 pestañas, y la aplicación de notas abierta, de calculadora, de reloj, y también tenía abierto Word y PDF. Todo ello yendo de un sitio a otro y manteniéndolo ahí la memoria RAM. Ahí sí que vi que la memoria se saturó del todo y esto se puede ver en el monitor de actividad, pero nada reseñable, nada negativo. El Mac Mini M2 8256 ha podido, con toda esta carga de trabajo. ¿Qué se me pasaba? Vamos a hablar de los periféricos. Yo lo estoy utilizando con el teclado nativo de Apple, el Magic Keyboard del año 2021. También lo tengo conectado a este ratón Logitech M650L. Estaba pensando en comprarme el MX Master 3S, pero digo, ¿para qué me voy a gastar 100 euros prácticamente? Prefiero optar por este modelo que da bastante buen resultado. Llega hasta 2000 dpi y yo lo opté porque tiene clic silencioso. Es decir, estamos a las dos de la madrugada trabajando y el clic no se nota prácticamente. Y luego, ¿por qué opté por el teclado de Apple? Bueno, pues porque yo soy una persona que escribo muchos, de hecho, escribo libros y textos muy, muy largos. Entonces, si yo tengo que invertir el dinero en un producto durable y fiable con mi Mac, es en el teclado. De hecho, estuve probando un Logitech de gama baja, el K530 creo, que es el teclado este con las teclas redondeadas. No me convenció para nada. Luego estuve mirando entre comprar el Logitech MX Keys Mini y este Apple Keyboard. Estuve entre los dos optando, pero al final, por el sonido del clic, me decanté por este teclado. Vais a tener, de todas maneras, una review a fondo y extensa de cada periférico. Hoy es el review del Mac que estáis viendo por ahí. Pero claro, estos periféricos no van a salir al canal hasta junio, julio de 2023 por cómo tengo dividido la estructura de los vídeos. En fin, vamos a seguir. Y el, bueno, el rey de la corona en cuanto a los periféricos es el monitor. Es un HP 27F 4K. Es una pantalla, biseles muy pequeños por la parte de arriba de la derecha y de la izquierda. Es IPS con una escala de sRGB del 99%, ¿de acuerdo? Es una escala de color, un estándar de color y llega hasta el 99%. Luego tiene Flickr Free, ¿de acuerdo? Que es el parpadeo, no tiene apenas parpadeo. Y luego tenemos un puerto HDMI, DisplayPort y un USB. No tiene HDR. Y yo este monitor también lo uso con mi Xbox Series S. He pasado de utilizar el televisor que veis por aquí arriba prácticamente todos los días a no usarlo nada y decantarme por un monitor. Y es lo mejor que he hecho. ¿Por qué? Pues porque el televisor al final, es 4K mi televisor, pero al ser una pantalla de 43 pulgadas los píxeles se difuminan mucho la pantalla y no se nota tanta la calidad. Aquí sí noto mucha calidad. Ahora sí, ¿qué es la pega que le puedo poner a este monitor? Pues que, aunque bueno, ya tendréis un unboxing y una review de este monitor. La única pega que le pongo es que los negros no son negros, son grises puros. Entonces, para juegos oscuros, que ahora mismo estoy jugando como por ejemplo a Resident Evil 4 Remake, pues se nota que en las partes oscuras se pierde detalle al no estar la pantalla en negro. Pero por lo demás, para usarlo con el Mac funciona perfectamente. 4K. Yo lo tengo en la interfaz 4K 60 Hz y con la interfaz de Mac de 1080p. ¿De acuerdo? Hay muchos vídeos por YouTube que dicen que mejor para Mac comprar 2K o si no 5K. No le echéis cuenta para nada. No hagáis caso a este tipo de vídeos. Comprad la máxima resolución siempre y nada. Es de 27 pulgadas. Yo estuve mirando entre 24 pulgadas y al final, menos mal que me decanté por 27. Es el tamaño ideal. Bien, una vez que hemos hablado de los periféricos, vamos a hablar de el rendimiento. Por cierto, hablaré más de este Mac Mini en próximos vídeos. Esto es una review así en profundidad porque quiero centrarme en cada apartado. Ya que es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, un producto que tenía muchas ganas de probar. Y ahora voy a decir un poco antes de hablar del rendimiento de donde yo venía. Yo venía de un MacBook Air 2017 con un Intel i5 de dos núcleos y 8 GB de RAM y 128 GB de SSD. Que me compré en 2018. Hice toda la carrera, toda la universidad con él. Me dio un muy buen rendimiento a este ordenador y lo usé durante 4 años. ¿Qué ocurre? Que ahora necesito un poco más de potencia porque llevo muchos proyectos adelante. Trabajo, canales de YouTube, etc. Entonces, el ejemplo más claro que os puedo poner y por el que se me quedaba corto, Mi MacBook Air 2017 es para hacer stream y directos con StreamYard. Notaba que cuando hacía el directo con StreamYard, el usuario, ¿de acuerdo? La persona a la que yo invitaba se veía totalmente fluido, pero yo, mi cámara, se entrecortaba a veces durante 5 minutos. Nada, era un corte de 3 segundos, pero muy muy molesto. Y estuve revisando y preguntando a StreamYard y me dijo que probablemente sea porque el procesador i5 se quedaba corto de doble núcleo. Entonces dije, bueno, necesito ya cambiar de ordenador. Además, estaba yo buscando un sobremesa. Yo quería un sobremesa. Y bueno, pues de hecho, estaba pensando en comprarme el nuevo MacBook Air. De hecho, estuve a puntito de comprarlo, el MacBook Air M2, pero dije no. Salió este y digo, yo creo que es mejor ya, estoy aquí asentado, mejor una pantalla más grande, un sitio donde trabajar, un sitio concreto. Voy a por un sobremesa y opté por este Mac Mini M2. Es mi primer Mac Mini y mi segundo Mac, ¿de acuerdo? Entonces, yo venía de ahí, de un rendimiento bastante mediocre, que me había ido bien para tema libro, para tema escritura, para tema trabajos de universidad con Word, para vídeos, para PDF. Pero ya en algunas transiciones, en algunas cosas, aquel MacBook Air se me quedaba corto. Entonces, he pasado de este Mac y ahora voy a hablar del rendimiento de este. El rendimiento de este Mac Mini M2 es excelente. Los 8 GB de memoria unificada dan igual, los 256 dan igual, el ordenador en el uso diario, para tareas bajas, medias y medias altas, va increíblemente bien. Ese es el uso que os puedo decir. He editado vídeos en iMovie en 4K 60 frames, HDR y Dolby. He manejado multitud de documentos a la vez en PDF y Word. Cuando digo multitud es 10 o 12 PDF abiertos con Word, porque por mi trabajo tengo que tener tal cantidad para ir revisando de un documento a otro. Luego, en las aplicaciones del día a día, tales como, no sé, por ejemplo, para gobernar el ratón de Logitech o las aplicaciones nativas para ver películas, para transiciones rápidas, para todo, este Mac Mini vuela. Además de tener un motor gráfico que te permite incluso jugar a juegos así casuales, tipo Asphalt 9, incluso al Resident Evil Village, que está para Mac. Aunque yo, teniendo la Xbox Series S, no merece la pena. He dado un uso bastante exhaustivo. Yo a mi ordenador le meto bastante caña con archivos pesados. A ver, pero cuando digo con archivos pesados no me refiero a un vídeo en formato ProRes ni nada, sino archivos pesados en cuanto a, por ejemplo, exportar 40 PDFs de una carpeta a otra o 30 words de un sitio a otro, editar 5 words a la vez. Así que, muchas tareas de ofimática, pero de ofimática muy potente. Aparte, en segundo plano con 10 o 12 aplicaciones a la vez. Y el ordenador no me ha resultado para nada que me faltara potencia, ni se ha encendido el ventilador, ni nada. Y es cierto que yo no he editado, por ejemplo, en Final Cut a 4K a 60 frames, con Adobe Premiere y con otras aplicaciones muy potentes en segundo plano, pero es que este ordenador no está dirigido para ese público. Y ahora vamos a adquirir un poco del rendimiento, que el rendimiento para mí es de 8 o 9 sobre 10. Puede con todo, ¿de acuerdo? Con todo lo que un usuario medio le puede pedir. Ahora vamos a hablar un poco a quién no va dirigido este ordenador y por qué ha tenido tanta crítica. Este ordenador ha tenido tanta crítica porque personas en YouTube han dicho que no compréis este modelo, comprad el del 16 GB de RAM, comprad el del 512 de SSD o si no, ios a por el M.2 Pro. Pero, a ver, no hagáis caso, a mi juicio, desde mi punto de vista, si vuestro uso es bajo, medio y medio alto, podéis optar por este Mac Mini M.2 8256 porque os va a dar buen rendimiento, de verdad os lo digo. Yo soy muy tiquismiqui con el rendimiento y a mí no me ha fallado en ningún momento. La bola de playa de carga me ha salido en un par de ocasiones cuando he tenido muchas cosas abiertas y no ha durado más de 2-3 segundos. Así que, ralentizaciones prácticamente no tiene, funciona muy fluido. He editado los vídeos que he grabado con este S23 Ultra para la review, la de cámara, etc. Y lo he editado en iMovie en 4K sin ningún tipo de problema, con archivos pesados en cuanto a fotos de 200 megapíxeles y archivos de vídeo de 4K a 60 frames en formatos de altas resoluciones HDR. Y no he tenido ningún problema, transiciones, nada, ha ido perfecto. Ahora bien, y lo que digo, en uso de ofimática, muy potente, sin ningún tipo de problema. Lo he usado muy, muy potentemente en ese sentido de la ofimática y para ver vídeos. Ahora bien, ¿para quién no va dirigido este ordenador? Pues para personas que van a hacer un uso profesional de él. ¿En qué sentido? Voy a editar vídeos para un canal de un millón de suscriptores. Voy a editar películas para un cortometraje que se va a estrenar en la feria del cine de mi barrio o de mi ciudad. Pues no, vale, no. Este vídeo, este Mac no va a poder con esas tareas, obviamente. No está dirigido a eso. Lo que digo, muchas personas han estado diciendo que 8.256 no vale, que es tirar el dinero. No hagáis caso porque para un uso, lo que digo, mediano, incluso alto, no vais a tener ningún tipo de problema con este Mac Mini M2. Y si tenéis que coger más rendimiento, yo directamente ni ampliaría la RAM ni ampliaría la SSD. Iros a por el M2 Pro. Si vuestro uso es muy profesional, iros a por el M2 Pro. Para mí, las opciones de Mac Mini son las siguientes. O este módulo base o el M2 Pro. No me iría por uno intermedio, en absoluto. Yo me iría por el M2 Pro. Entonces, no hagáis caso a las personas que no compréis este M2. Pero si es el mejor, si es el mejor, es el mejor producto o calidad de precio que tiene Apple. Y ahora vamos a hablar del precio. ¿Cuánto vale este Mac Mini M2? Tiene un precio oficial de 719 euros. Y me parece caro. Me parece caro porque es un M2 al final, no es el M3 que está a punto de salir. Entonces, yo, ¿por qué lo he comprado aún pareciéndome caro? Pues porque lo he pillado por 599 euros, que son 120 euros menos. Y ahí sí es un buen deal, es un buen negocio. Es una muy buena opción. ¿Por qué? Pues porque tenéis el programa de estudiantes de Apple. Yo, al tener vinculado una cuenta de universidad, pues me ha permitido optar a los descuentos del mundo de la educación. Y me he comprado este Mac Mini M2 por 599 euros. Decidme, por favor, si hay, si vosotros conocéis un Mini PC con un M2, con la potencia de un M2, a 599 euros. Así que yo creo que no se me olvida nada más. Haré más vídeos hablando sobre, bueno, speed test, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este vídeo ha quedado más o menos resueltas todas las dudas. Al final, 8, 256 para este Mac Mini es suficiente. Para usuarios como yo, os cuento mi uso. Repito, vídeo 4K en iMovie. Aquí, mucha ofimática, muchas aplicaciones de rendimiento medio-bajo, tipo nativas y tipo software de Word y de páginas, etcétera. Y mucho Chrome, muchas páginas abiertas y películas con Apple TV o lo que sea, además de tener Spotify. Así que suelo tener unas 10-12 ventanas con el iMovie, con Chrome, con notas, con calendario, con calculadora, con reloj, con todo abierto. La memoria swap, o sea, la memoria unificada se satura, pero apenas hay ralentización del sistema y suena ni nada. Así que es un rendimiento totalmente más que aceptable. Así que nada, si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Voy a intentar hacer más vídeos específicos sobre este Mac Mini de diferentes apartados, pero yo creo que con este vídeo voy a resolver bastantes dudas. A la pregunta final, ¿es suficiente este Mac Mini base? Sí, cómpralo, ¿de acuerdo? Cómpralo si quieres Mac y si tu uso no es muy profesional. Si es muy profesional, vete a por el M2 Pro y mi consejo es no comprar las bases intermedias de este Mac Mini M2. No te compres este Mac Mini M2 con 16 ni con 512 porque la inversión que vas a hacer de 200€ más, puedes ahorrarlo y comprarte el M2 Pro. La opción es esta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda en los comentarios, espero un like y una suscripción. Haré más vídeos de este Mac Mini, pero esto es una prueba. Este es un primer contacto de la review, ¿de acuerdo? Este mes de uso haré más pruebas de rendimiento y de lo que sea. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos. Chao.